No sabéis lo de la tora, que son las luces de los focos. Porque tú vas por ahí pensando que bueno, más o menos tiene un pase, que las cejas están medio que... Hasta que te das cuenta de que tienes dos gaticos acostados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma. ¿Y lo más importante? Lo más importante es la felicidad, la familia, el amor, la salud, la ilusión, la bondad. Pero nosotros vamos a maquillarnos, porque ¿por qué no? El café también es importante. Yo no me lo he hecho hoy, porque ya llevo dos, pero el café también es importante. Dejando a un lado todas esas cosas maravillosas que os he dicho, tengo una cesta llena de productos que están bajo la lupa. O sea, yo estoy así mirándolos con sospecha. Y esto va a ser como una especie de eliminación. Vamos, una especie no. Voy a hacer una eliminación. Ya sabéis que yo soy de sacar poco a poco productos para hacer de glúterin y que normalmente suelo guardarlos en una caja, luego os los enseño. Pero he pensado que voy a enseñaros el proceso que normalmente sigo, que es, si hay un producto que no recuerdo, que no estoy segura, que solo uso un par de veces, lo que hago es volverme a maquillar con ellos y decidir si lo quiero o no lo quiero o necesito seguir usándolo, que a veces eso pasa. Entonces, he buscado muchos productos, muchos productos que o bien no recuerdo, o bien tengo otros similares y no me convence uno u otro, o bien han cambiado mis gustos. En fin, el caso es que no vamos a hacer un maquillaje, no me entretengo nada y vamos directamente al lío. Estoy automáticamente orgullosa de mí porque me acuerdo que lo primero que tengo es para laminar las cejas. Esto es de Sleek y se llama Styling Brow Wax. Y lo que me pasa con este es que básicamente no recuerdo si aguantaba o no a lo largo de la hora. Entonces, sobre la marcha yo creo que no lo voy a poder decir, pero cuando termine el día miraré a ver si todos los pelitos están peinados aún en su sitio o no. Las primeras tienen muy buena pinta, ¿verdad? De primera súper bien. Aún no he decidido qué voy a hacer con los ojos, así que me voy a pasar a la base de maquillaje. Vamos a pasar por el rostro. Bueno, a la base no, a la prebase. Y he cogido la Gold Luxury Primer de NAMM. Es que no recuerdo si la he usado, así del tirón. Yo creo que sí, pero no lo recuerdo. Así que voy a poner tres gotitas, literalmente, tres gotitas y... A ver qué pasa. No huele a nada. O al menos no huele demasiado a nada. Pues, por el aspecto que tenía en el bote, no sé por qué me recordaba a la Honey Dume Up de NYX y pensaba que iba a ser mucho más aceitosa, que iba a dejar la piel como más... Pero ahora mismo tengo la piel con un poquito más adherencia de lo normal, un poquito más pegajosa, pero nada preocupante. Creo que súper bien para poner la base encima y que se enganche. Así que me va a pasar la base, que esta... ¿Esto qué? Esta es la Tintidol Ultra Wear Foundation de Sila. Yo esto lo he probado, estoy segura, pero no me acuerdo. Últimamente tengo unas lagunas mentales muy serias. Voy a coger con una brochita y voy a empezar a poner a toquecitos. Ya de primera, el sustono no me gusta porque es muy amarillo. La base huele bien. Esta me parece a mí que por el sustono se va a ir. Es que es muy amarilla. La cobertura está muy bien. La cobertura que deja en la piel está muy bien y el aspecto es muy sedoso. Pero es que el sustono me mata. Me mata. Así que esta la voy a sacar. ¡Que le corten la cabeza! Me ha pasado el corrector que lo he cogido precisamente por lo mismo porque le he visto un sustono muy amarillento y yo ahora mismo no recuerdo si esto me queda amarillo o no. Este es el Cover Plus Care de Catrice en el tono 0.30 N. Me supone que es neutro. Un poquito, me está un poquito oscuro pero vamos, el neutro sí lo veo. A través del packaging se ve más amarillento. Voy primero a extenderlo un poquito con un pincelito para que me resulte más fácil integrarlo todo ahora. Y ahora me paso a una esponjita. Esta es Calma, de la colección Calma de Wailoa. Y el pincel que no os lo he dicho este es de Maiko y es el 1010. No, este corrector se queda. Este corrector se queda. Es un pelín oscuro pero ahora en verano me va a venir de lujo. De lujo porque no tengo mucho oscuro. Vale, entonces vamos a terminar las cejas y para eso he cogido este producto. Este sí recuerdo haberlo usado y recuerdo que me gustó bastante, que me sorprendió. Pero no sé si me va a servir en combinación con este tipo de productos y me apetecía probarlo aquí con vosotros. Es de NAMM, se llama Brow Cushion. Y a mí lo que más me está para atrás de esto es que es un aromatoste muy grande. Porque mirad, ¿veis? Viene con el lápiz, o sea con el pincel extensible, se dobla por la mitad, no sé. En el caso voy a empezar por la parte principal de la ceja y voy a coger de los dos tonos que vienen el más clarito. Principal, quiero decir, central. Y ahora voy a tomar el tono más oscuro. Este producto me gusta, pero no se lleva bien con este otro tipo de productos, con la pomada así para hacerse cejas laminadas ni nada de eso. Porque en el momento en el que empiezas a pasar por encima tantas veces el pincelito húmedo, pues se lo lleva todo por delante. Así que me voy a dar un mini repaso rápido con la cera. O sea, voy a coger eso. Y voy a peinar de nuevo hacia arriba porque no me quiero llevar hasta un poco lo que acabo de poner. O sea, que no drop igual. Ya tenemos la base hecha y voy a pasarme al bronceador. Y tengo aquí el Sunset Striptease de Wet n Wild. Bueno, ese es el tono. Se llama Color Icon Bronzer. Y este a mí me encantaba. Este lo compré por recomendación de Kathleen Lights, que ya sabéis que me encanta esa mujer. Y recuerdo que hubo un momento que lo sacó de su colección porque dijo que ya no le gustaba y me resultó muy decepcionante. Y ahora estoy yo aquí, años después, cuestionándome si lo quiero en la colección o no. El caso. Voy a coger un poquito de producto y a ver si me sigue encantando, si no... Es que hace muchísimo que no lo utilizaba. Y me había acordado de lo de Kathleen Lights y digo, a ver si ya no me va a gustar por lo que sea, pero a mí me gusta. Se queda, me gusta. Iluminador he cogido este porque yo he recomendado un montón de veces uno que tiene el tono más rato. Rosadito que se llama Rose Beam, si no recuerdo mal. Y yo cogí este porque dije, de la misma línea, voy a probar más tonos porque la fórmula me gusta mucho. Este es el More Than Glow Highlighter de Catrice y este en el tono 030 Billion Golden Glow. O sea que este es dorado. Y claro, ya sabemos que yo tengo un subtono tendente a rosa y ahora no sé si esto que es tan dorado me va a quedar bien o no. Voy a coger la 102 de Guayloa. Pues es muy bonito. Va a salir muy poca cosa de la colección. Ay. Es que... A mí me parece precioso, esto tampoco se va. Y ahora... Lo siento, soy un desastre. Pensaba que me ha sacado muchas cosas, de verdad. Bueno, he cogido de los coloretes de Sheiland a estos que están reformulados, que el packaging es así, como si lo hubiesen retorcido. Estos están reformulados y se supone que no tienen glitter. Yo voy a dejar en la caja de información un enlace a un ril que grabé para Instagram, subhacheando todos los bronceadores, todos los coloretes y todos los iluminadores para que pudiese ver los tonos y si tenían shimmer o no. Y yo tengo aquí este, que el tono se llama Birthday Suit, que es muy clarito. Entonces yo no sé si esto me va a hacer algo en la mejilla o no. Y lo vamos a poner a prueba. Así que voy a ponerme tres... Bueno, sí, tres... Sí, tres toquecitos. Y rápidamente me le paso a la brocha. Vale, sí. Es ultra natural. Y esto en verano no me va a servir para nada, pero tiene un tono como marroncito terracota entre marrón y naranja. Como una especie de ladrillo mojado, que es muy bonito. Creo que también se va a quedar, oh madre mía. Tengo que sacar algo, ¿vale? Esto no puede ser. Voy a sellar la piel y he cogido estos polvos iluminados. Estos polvos para sellar, pero que en mi mente, no sé por qué recuerdo que eran iluminadores, porque pone Illuminating Loose Powder. Pero son polvos sueltos. El caso, que son los Diamond Skin de Vivo y ya sabéis que yo no soy amante de los polvos sueltos, que a mí me gustan más compactos, que la lían, la lían. Entonces voy a probarlos y si no me enamoran a tope, los saco. Y lo que voy a hacer es usar la borlita de Guayloa. Con la borla no, voy a probar con brocha. No, porque tienen una base un poco amarillenta. Cuando he apoyado aquí la borla y he visto la gran cantidad de polvo que se había asentado y era tan amarilla, ya me he puesto un poco en guardia. Pero es que aunque la he usado después con brocha, brocha grandota, súper suelta, quitando el exceso de producto y todo, deja mucho micro glitter, micro shimmer. O sea, tú me metes ahora una linterna aquí en el lado y te brillo como Edward Cullen. Así que eso lo voy a sacar. Bien, hombre, hombre. Ahora, para los ojibris, había cogido dos cosas y es que no sé por cuál decantarme. Tengo por un lado la Five in a Box de Catrice en el tono Golden Nude Look. Y por otro lado tengo de Seagland la Spellbound, que es una paletita de estas que están inspiradas en las de Charles Tilbury y estas están inspiradas en las de Natasha Denona, pequeñitas. Este tipo de tono lo suelo usar más, así que voy a ver cómo me siento con esto. Y os voy a hacer más zoom. Voy a empezar cogiendo el tono beige de la paleta para sellar el párpado después de haber puesto el corrector. Voy a hacer un look muy sencillo. Una cosa de diario. De verdad, no es de estas veces que digo, voy a hacer un look sencillo y acabo con pestañas postizas y glitter. Una vez que tenemos el párpado sellado, con el mismo pincel voy a coger la sombra marrón más clarita que hay para trabajar la V y la cueca. Estas paletitas se difuminan estupendamente. Es más una cuestión de cómo me vea yo con estos tonos que otra cosa. Estoy pensando que voy a poner la sombra por tu cuerpo. Ahora con un pincel más chiquitito y preciso voy a coger la sombra marrón más oscura de la paleta y voy a marcar solo el punto final de la V exterior. Así un poquito, sin volverme crazy. Y ahora con el redimche voy a poner el tono dorado de la paleta en el centro del párpado. Pues la paleta la voy a sacar porque no es realmente la selección de tonos que yo me llevaría si me voy de viaje, por ejemplo, o algo así. Normalmente la verdad que me suelo llevar mi paleta porque tiene un poco de todo, pero si me fuese un fin de semana y quisiese una mochila mínima, no sería la paleta que me llevaría. No, se va. Y la máscara de pestañas que voy a usar es la Bambi Eye de... ¿L'Oreal es la de esta? Sí, de L'Oreal. A ver qué tal, porque no recuerdo. No me gusta. Se me han hecho pegaditas las pestañas. No sé si es porque ya está la viejita o qué, pero no me gusta. Porque yo recuerdo que esta la usaba y me gustaba. O sea, como sea, se va. ¡Sí! ¿Cómo puedo yo sola a mí misma mancharme tantísimo con la máscara de pestañas siempre? Para los labios he cogido un labial de NABLA que creo recordar que no me sentaba del todo bien y yo me he empeñado en usarlo. Entonces voy a limpiarme los labios porque creo que tengo un poco de cacao. Me lo voy a poner y fríamente me va a decir si me queda bien o no. Amigos, es que no lo sé. ¿Me podáis ayudar, por favor? Es que el susto que esto tiene es terracota. Es como arcilloso. De hecho, creo que se llama así, ¿no? Heat Wave Clay. Y yo sé que el naranja en los labios no me favorece básicamente nada. Pero este me lo veo y medio me gusta. Dentro del mundo naranja, medio me gusta. No sé qué hacer. Por favor, decime en los comentarios que hago con esto. Mientras tanto, os dejo con unos primeros planos y repasamos las cosas. En resumen, hoy se van a ir de aquí, la verdad que no demasiadas cosas, pensaba que iban a ser más. Voy a sacar la base de Sheiland, la Tinti Doll Ultra Wear que me está demasiado amarilla. Voy a sacar también la máscara de pestañas Bambi Eye Fall Lashes de L'Oreal. Y también los polvos iluminadores para sellar raros de la Diamond Skin de Vivo. Que tienen muchas partículas pequeñitas para mi gusto. Y también voy a sacar la paleta Five Fina Box. Porque los tonos que tiene no son los que yo más uso y con los que más representada me siento. Pero ya está, solo eso. ¿Entendéis ahora por qué trato tantísimo en hacer de gluten? Porque es que cuando dudo, y dudo casi siempre, suelo volver a usar los productos para ver si me los quedo o no. Y luego me quedan estas dudas. Esto depende de vosotros. Así que os lo veo en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides dejar un dedito arriba, que ya sabes que me ayuda un montón. Y nos vemos dentro de un poquito. Hasta entonces, un besazo enorme. ¡Chao! La cobertura está muy bien y el aspecto que deja en la piel es muy sudoso, ¿no? Muy seoso. Me he puesto un poco a la guardia. Me he puesto un poco en guardia. Me hace los dientes amarillos. Estas palatitas se estupendan. Ay, algún día aprenderé a hablar. Te brillo como Eduard Culon. Culon, culon, culon. La cobertura está muy bien y el aspecto que deja en la piel es muy sudoso otra vez. No, alma. Aprende a decir sedoso. No me veo.